Por lo que me provocan en la pista, a mí por lo menos. Bueno. Igual, para lo que dijo Aníbal, gracias. Sí. No, quiero decir, hay una evolución que por lo menos en lo que es nuestro deseo de seguir, más allá de que nos vayamos o no la semana que viene, yo ya estoy feliz y agradecido. Este cuadro, a ver chicos, yo desde que pasé lo que pasé, yo vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie, no importa si yo me voy. Ya para mí es un montón, de verdad les digo, yo ya, y si me voy, le digo gracias y fui feliz y si me quedo, va a ir mejorando, de verdad les digo, es un montón. Mirá, creo que todos, más allá de la discusión que hubo recién, creo que todos, tanto el jurado como el VAR, eso te lo reconocen, creo que todos te reconocen que has pasado por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, más o menos para cantarla, tapifiado o lo que fuere, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto. Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días, hice un... Conmigo y Granados hicimos La Cruda, en el cual por primera vez, después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que para mí esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes, yo de verdad, yo digo gracias, porque uno tiene que decir gracias, ¿cómo no es decir gracias? Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico y hoy estoy acá, ¿cómo no es decir? Gracias. Porque a veces cuando uno abre el corazón, uno no sabe quién está del otro lado y puede estar escuchando algo que le sirva. Y vos sos esa clase de persona que hace que los que están del otro lado y pasaron por una situación o están pasando una situación de salud mental de la que por primera vez hace muy poco se está hablando de la salud mental. Y es muy importante que referentes como vos puedan dar su testimonio. Te lo agradecemos un montón y sé que sos un tipo con un corazón muy abierto porque te conozco, porque he trabajado con vos y creo que todos los que estamos acá te queremos mucho. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Vamos, con fuerza, seguí para adelante. Grande, Mati, eh. Grande, Matute. Bueno, la vida es así. Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, vamos a seguir ahora. Gracias. 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 Gracias.